Y aquí, Gerardo, están haciendo ya las palas. Las palas, preparando para la temporada que viene. ¿Y al modo tradicional, con el hacha? Quitando un poco. ¿Y qué madera tiene que ser, Gerardo? Tiene que ser de haya o de aliso, porque se seca bastante bien y aguanta también. Los otros materiales pesan más y son diferentes. ¿Habéis calculado, Gerardo, al cabo de una temporada, cuántas palas de estas podéis gastar? Unas 300, 400 se pierden. Estas están listas para el próximo año. ¿Y las lanzáis para que las palomas piensen? Que es el halcón. Y entonces se echan para abajo, se asustan y... Bajan y al bajar se quedan enganchados en la red. Sí. Y vemos que cada pueblo tiene un estilo de paleta para que no se confunda, ¿no? Vemos el de Sara, el de Chalá, luego el de Lecumberri. Y lo que veo es el marcador, Gerardo. Eso es. En el año 41, 42, 43 y 44 pasaron de las mil docenas. Se caza cada vez menos. Cada vez menos, sí. ¿Que no pasa paloma o qué? Pasan, pasan muchas, muchas, pero van hacia la costa, vienen altas, asustadas. Con aquellas redes, además, eran de traya, hilo más gordo. Con aquellas redes, hoy no cogeríamos ni una, porque se veían del lejos. A lo lejos. Estas, en cambio, pasan más desapercibidas. Son de nylon y se ven menos. Aunque estas también, cuando en el pueblo hay niebla, pues a la niebla los ven. Y luego, para sacar de las redes, pues primero se saca el ala y después la cabeza y se saca. Ah, es un arte también. Y eso hace que, precisamente, luego vuestras capturas valgan más. Que la paloma se cotice más, porque encima está entera, ¿no? Sí, no lleva perdigón y siempre es más apreciada, sí. Aquí colocáis la red, ¿no? Desde aquella polea que hay arriba, allí. Sí, eso es, eso es, sí. Hasta este lado. Sí. Y la red queda más o menos inclinada. Formáis una especie de embudo. Sí. De forma que las palomas, cuando vienen de allí, del norte. Sí. Y justo al pasar por delante, se dispara, se acciona el mando y por las anillas, por la contrapesa, bajan rápidamente. Y se quedan aquí mismo. Y se quedan ahí. ¿Ya tenéis, Gerardo, constancia de cuántos años tiene esta tradición? Escriturao desde 1400 está escriturao. Ahora no se sabe de cuándo. De cuándo. Tú lo has vivido desde siempre, ¿no? En la familia y ahí has seguido con la tradición. Sí, sí, sí. Y ahora nos falta, como decíamos, el relevo. Bueno, eso sí, un poco, un poco, sí. Yo creo que habrá, habrá relevo, habrá relevo.